En las próximas horas se estaría confirmando el tercer caso de coronavirus en Honduras, o al menos así lo aseguran las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. En este momento cualquier país del mundo con los mejores sistemas no va a tener capacidad en el momento que se presentase para cuidados intensivos. Nosotros tenemos contratos con la red privada, la red privada se habilita para poder trasladar los pacientes en el caso de que nosotros no tuviésemos espacio para ventilación mecánica. ¿Se estaría ampliando algún presupuesto sobre este caso? Sí, la Comisión Interventora, luego de los decretos BCM005 y 016, dio todas las directrices, ya está toda una cantidad de dinero por presupuesto asignada. Nosotros al inicio solicitamos 109 millones. Está abierto porque hay que hacer remodelaciones en algunas clínicas y la incapacidad que en el dengue se nos fue a 160 millones, eso no lo podemos definir cuánto va a ser. Merari Borjas y nuestro compañero Carlos Zelaya se encuentran en este momento en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, en donde se desarrollan protocolos de prevención en lo del coronavirus, especialmente con gente que viene del exterior. Vamos, Merari, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, así es, me he trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de Toncontín para conocer cómo se está implementando el protocolo de seguridad y prevención para evitar más contagios de coronavirus. Esto tras que esta mañana las autoridades de salud confirmaran los primeros dos casos de COVID-19. El Aeropuerto Internacional de Toncontín ha triplicado sus medidas de prevención y seguridad. Ya podemos observar a todo el personal que trabaja en este lugar, utilizando sus boquillas, también el gel antibacterial, lavándose constantemente las manos, evitando el contacto cerca de una persona con otra. Esto para evitar el contagio de COVID-19 entre personas. También es importante mencionar que en todas las aerolíneas el personal está haciendo caso de este protocolo, todo el personal está implementando cada una de las medidas que la Secretaría de Trabajo hizo la semana anterior, ya a la espera de que este COVID-19 llegara al país, pues ya hoy se han confirmado los dos primeros contagios y ya podemos observar a todas las personas tomando las medidas de prevención del caso. En este momento observamos que cuando las personas hacen ingreso al aeropuerto y vienen de otro país, no traen sus mascarillas, pero lo que están acá ya a la espera de sus familiares, ellos sí, ellos ya han tomado las medidas de precaución del caso. Vamos a tratar de movilizarnos para que puedan observar cuál es el ambiente que se vive en una de las principales terminales aéreas del país con este tema del coronavirus y su llegada al país. Vamos a tratar de conversar por acá con las personas que se encuentran en el lugar. Muy buenas, ¿cuál es su nombre? René Velázquez. Don René, cuéntenos, después de esta confirmación de los casos de coronavirus, ¿cuál es su opinión de lo que está sucediendo en el país? No, mire, hay que tener las precauciones, ¿verdad? Lleva las medidas necesarias que nos están advirtiendo y más que todo, como a la vida, a las manos de Cristo. Yo veo las potencias que tienen grandes problemas y nosotros. Entonces, hay que esperarlo con paciencia, con sabiduría, tomado de la mano de Dios. ¿Tiene miedos? No, fíjese, estoy preparado para eso porque he entendido y a través de lo que dice la palabra de Dios, la muerte de la tierra no es la que nos ofrece Dios. Y esta muerte es inevitable. Y si el Señor nos llama hoy, pues siempre que muramos con Cristo en el corazón, ok, es propósito de Él. Muchísimas gracias. Por aquí también observamos más personas que han llegado al país de diferentes lugares. Aún podemos ver que hacen el saludo de abrazo, pese a que está prohibido por la Organización Mundial para la Salud ya en los países que se han confirmado. Repito, todo el protocolo de prevención y seguridad se ha implementado en el aeropuerto internacional de Toncontín. El personal ya hace uso de todas las medidas de prevención. Este es el ambiente que hasta el momento podemos observar en esta terminal aérea. Las personas, pues, como es lógico, sienten temor de ser contagiados y comienzan a utilizar sus mascarillas. Con este informe voy a regresar a los estudios para que ustedes continúen con más información. Buenas tardes. Gracias. Gracias.